Yo te he entregado, con toda el alma tendida, te das con el corazón Oye chavarrita, en un sueño te miré, oye chavarrita, en un sueño te miré Y seguimos con el besito, y luego me desperté, con el deseo de un besito, pensando si me quedé Quítate el abrigo, que te lo quiero ver, quítate el abrigo, que te lo quiero ver Qué bonito tu vestido, vólletelo a poner, qué bonito tu vestido, vólletelo a poner Vuelta, Todeo, vuelta, Todeo, adiós, güey Quítate el vestido, porque... Ahí te viene más renta, al girero bailar, ahí te viene, no le pares, aquí te viene Barranca, estás esperando tu pareja Ya te viene, ya teattajes la mochila abajo, queriendo bailar, mira Vuelta, vuela, vuela Eso es Vuelta, vuela ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!